... Si observamos con atención todas las actividades que lleva a cabo el ser humano, nos sorprendemos por su gran variedad. Para realizar todas esas actividades, se emplean materiales naturales o productos sintéticos. Recuerda que los materiales naturales son todos aquellos que no han sido modificados químicamente para su uso, y que los productos artificiales, en cambio, han sido transformados por el hombre para poder emplearlos. Todos estos materiales naturales y productos artificiales, así como el mismo hombre, están formados de materia. Pero además, como parte de la materia, existe un componente sin el cual ninguna actividad podría realizarse. Todo se paralizaría. No habría ningún cambio. Eso que permite realizar trabajo, es la energía. La materia que forma el universo, presenta entre otras, dos propiedades importantes, masa y energía. En nuestro sistema planetario, la energía proviene fundamentalmente de las reacciones químicas que suceden en el interior del Sol. Los rayos solares que llegan a la Tierra, proporcionan la energía necesaria, y provocando fenómenos maravillosos. Uno de ellos es verdaderamente incomparable. La vida. La energía que llega a la Tierra, se manifiesta de formas muy diversas. Por ejemplo, en los vientos. El ser humano, poco a poco ha ido aprendiendo a emplear diversas formas de energía. En la actualidad, la sociedad utiliza mucha energía para mantener sus actividades productivas. Asimismo, se aprovecha la energía de diversas fuentes para mejorar las condiciones de vida. Desde tiempos muy remotos, ha comprendido que la energía es un componente fundamental del universo. Sin embargo, aunque la energía es algo que todo el mundo tiene ante sus ojos, no ha sido sencillo explicar qué es la energía. El siguiente reportaje nos mostrará su característica distintiva. La presencia de la energía se pone de manifiesto de múltiples maneras. Cuando un objeto se mueve, se sabe que es debido a la energía, por ejemplo, a la del viento o a la del agua. Las máquinas construidas por el hombre son capaces de efectuar todo tipo de movimientos, de trabajo. Esto es posible gracias a la energía del combustible, por la energía eléctrica o por la energía animal o humana. El calor también es una forma de energía, pues provoca movimientos y cambios. Un objeto colocado a cierta altura contiene energía, pues potencialmente puede moverse y así realizar un trabajo. Precisamente, esta energía contenida en ciertos cuerpos de agua, es la que se aprovecha en la generación de electricidad. En las sustancias químicas también se tiene energía. Por ejemplo, al unirse algunas sustancias, su energía se libera rápido. O lentamente. Y así se produce en carne. Se realiza trabajo. Los átomos también contienen energía, pues existe una fuerza poderosísima que mantiene unidos a los protones, neutrones y electrones. El hombre ha logrado liberar la enorme energía del átomo. Pero aún no ha podido controlarla completamente, para realizar trabajos útiles en beneficio de la humanidad. Se puede concluir, con estos ejemplos, que la energía, es la capacidad de producir trabajo. Y así se puede concluir, con estos ejemplos, que la energía, es la capacidad de producir, que la energía, es la capacidad de producir, que la energía, es la capacidad de producir. ¡Ánimo, Blanca! ¡Ánimo, Blanca, ya vamos a llegar! ¡Caray! Siempre estaba de venir en bici. Ahora sí que gasté mucha energía. ¡Qué bueno que llegamos! Creo que le voy a poner un motor a mi bici para no gastar tanta energía. Sí, he pensado en eso, pero yo creo que de todas maneras se gastaría la misma energía. ¡Hasta más! ¿Más? Sí, acuérdense que la profesora nos explicó que en las máquinas la energía se transforma en otros tipos de energía. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Un mecánico me platicó el otro día con un motor que está aquí cerca. ¡Vamos! ¡Ay! 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 Los motores se emplean energía de la gasolina, ¿verdad? En esto sí. El mecánico me dijo que aquí entra la gasolina y con una chispa se prende y explota. ¡Ah! La energía de la gasolina se libera explosivamente y esto hace que se muevan los pistones. Estos están conectados por engranes y otras piezas a las ruedas, por lo que empiezan a dar vueltas. ¿Entonces la energía se transformó? Efectivamente. La energía no se destruye. Solo se transforma. ¡Ah! Pero además se produce calor. Y eso también es energía. Sí, no solo eso. La energía mecánica de los pistones también mueve otras piezas. En el generador, la energía mecánica se transforma en energía eléctrica para prender los focos o el radio o hacer funcionar los limpiadores. ¿Pero que no la electricidad del coche se produce en la batería? Creo que más bien cuando se usa la energía eléctrica, ahí se guarda. Ajá. Sí, en la batería se puede conservar cierta energía. La energía tampoco se crea. Solo se transforma. Bueno, tú ya cargas mi batería con mucha energía. ¿Vamos a jugar? ¡Sale! No. Gracias por ver el video. La materia del universo posee, entre otras, dos propiedades, masa y energía. En el Sol, la energía de sus átomos de hidrógeno se libera al ocurrir poderosas reacciones nucleares, por lo que se desprende una gran cantidad de energía. La energía del Sol puede transformarse, por ejemplo, en la energía de los vientos o en la energía química de los seres vivos. La energía continuamente se transforma, pero nunca se pierde ni se crea. Esto es la ley de la conservación de la energía. El estudio de la energía también ha demostrado otro hecho sorprendente, que la masa y la energía son equivalentes. Esta construcción fue formulada por el gran científico Albert Einstein, mediante una ecuación matemática. La energía de un cuerpo es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Esto significa que existe una enorme cantidad de energía en cuerpos pequeños.